Mujeres cimbraron las calles principales de Morelia, el 8M matizó de negro, verde y morado, de llanto y de furia, nada las detuvo, entre gritos y violencia reclamaron la indiferencia social y la falta de justicia, en cada paso el nombre de cada una de las caídas, de las desaparecidas, de las muertas, de las olvidadas. Sin miedo, rompiendo y casi quemando, cantando de dolor, deconstruyéndose, rayaban las 4 de la tarde cuando el primer contingente inició su marcha, casi una hora después arribó el corazón de cantera, en el camino sobre la avenida Madero, las cartulinas con frases y nombres, eran expuestas a brazo alzado, otras cubiertas del rostro, portaban en sus manos los martillos con los que iban rompiendo a su paso, estrellando vidrios y madera. Antes de llegar a Catedral, donde se hincaron y con el puño en alto guardaron un minuto de silencio por las caídas, a la altura del Templo de las Monjas, las mujeres fueron retadas por un grupo de jóvenes y por un sacerdote que intentaron impedir que el inmueble fuera rayado. Las Tarascas Pito Pérez, Vasco de Quiroga, Melchor Ocampo y Miguel de Cervantes, fueron algunas de las esculturas que quedaron para la historia, cubiertas de verde y morado, exhibiendo el enojo de miles que están cansadas de tanta violencia, solo por el hecho de ser mujeres. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Velázquez, Noti Video.